¿Cómo van a juzgar esa actuación si estamos hablando de delitos prescritos específicamente, doctor? Sí, de hecho justamente estuve viendo el documental y nosotros realmente como jurado de juiciamiento no estamos, así como dijiste, tenemos una nueva ley del jurado de juiciamiento que entró a regir en octubre del año pasado, justamente ahora cumplimos un año de esa ley, en donde en su artículo 11 habla del plazo que nosotros tenemos para investigar un hecho que se encuadra dentro de las causales de juiciamiento que son artículos 14, 15 y 16. Para que la ciudadanía entienda bien, nosotros realmente no le estamos enjuiciando a los fiscales por los hechos irregulares realizados entre el 2016, 2017 y 2018, que fue la época de que la sentencia del tribunal indica que hubo supuestamente aprietes. Nosotros lo que realmente le estamos investigando a estos cinco fiscales, cuatro y más ahora a Sonia que comenzamos el enjuiciamiento el martes pasado, realmente lo que nosotros le enjuiciamos a ellos es por la inacción de que no movieron su carpeta fiscal entre el 2020 al 2022. Ese es el motivo principal por el cual nosotros le estamos enjuiciando. Que hayan archivado o que hayan desestimado es una cuestión que nosotros realmente también se analizó, pero estos cinco agentes fiscales están enjuiciados porque tenían ahí la carpeta fiscal y no hicieron nada. No archivaron y no desestimaron. Ese es el motivo principal. Y justamente el miembro propinante, en este caso de los cinco agentes fiscales, fue el ministro Ramírez Candia. Él aparte de eso también mencionó que esa inacción por parte de los fiscales también se podría considerar como falta de objetividad por parte de ellos. Entonces, eso fue el motivo principal y por qué ellos están siendo ahora enjuiciados. Se habla de más de 150. Varios de ellos ya fueron desestimados. Las causas o las posibilidades de enjuiciar ya fueron desestimadas. Nosotros en total pedimos 155 carpetas fiscales. De esas 155, en realidad se analizaron 140. 15 de esas 155, tanto la Fiscalía General como las diferentes unidades fiscales no encontraron. Pero independientemente, aún así igual llevamos adelante el caso justamente de Sonia Pereira. Había como 10 carpetas fiscales que la Fiscalía General decía que tenía ella. Nosotros le preguntábamos a ella, no tenía, tenía fulano. Fuimos preguntando hasta que tomamos ya la decisión de meter las que ya fueron analizadas. Entonces, con eso ya terminamos este proceso. Ya no hay ningún fiscal aparte que podría ser enjuiciado. Entonces, ahora está iniciando el proceso. Independientemente de eso, nosotros tenemos otros casos también que estamos llevando a la par. Y lo fundamental, y eso ya como un plus para el jurado enjuiciamiento, hace 15 días atrás celebramos que por primera vez el jurado enjuiciamiento tiene expediente cero. Quiere decir que estamos al día. Solamente tenemos los expedientes abiertos con la nueva ley. Así que estamos trabajando demasiado bien dentro del jurado enjuiciamiento. Y eso es gracias a los miembros y también al sistema electrónico que nosotros habilitamos este año. Bueno, cinco entonces. Cinco. Cinco son los fiscales. Lo que mencionaron. ¿Y lo del Senado? ¿Cómo queda? ¿Presentaron una denuncia con lo mal legato? ¿O van a presentar? La vez pasada recibimos la noticia de que se aprobó en el Senado la acusación de algunos fiscales que estaban con el tema de, entre ellos, el tema de la DION y cosas por el estilo. Entonces, seguramente en esta semana que viene el Senado va a presentar la acusación. Nosotros apenas recibamos esa acusación, vamos a ver si cumplen con todos los requisitos. Si no, le intimamos al Senado que verifiquen algunos datos, algunos requisitos y después metemos en el orden del día. Y para iniciar, para llevar adelante esa acusación, necesitamos la mayoría simple de los votos, los miembros del jurado para que corra esa acusación que va a presentar el Senado. Doctor, me quedan tres minutos o menos. En estos días se publicó que lo denunciaron por supuesto caso de planillerismo en la Universidad Nacional. ¿Qué responde a eso? En realidad fue el viernes antepasado, coincidentemente con las elecciones del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho por el estamento docente, el estamento del cual también represento ahí porque soy docente tanto de la Facultad de Economía como también de la Facultad de Derecho. Todos saben de que, así como dije al principio, yo soy fruto o producto de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, en realidad no tiene ningún fundamento, estuve conversando con la decana porque también se la nombró a ella.